Dios les bendiga simiente predestinada. Somos Cueva del Profeta punto com. Este es el pan de vida de hoy. Santiago 4, 7. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Escuche ahora, la voz del profeta de Dios para este día. Rehúse firmar aceptando cualquier cosa que el diablo traiga. Él tendrá que devolverse con eso. Diga, rehuso recibirlo. Yo simplemente no lo recibo. No, Señor. Él tendrá que devolverse con eso en el nombre del Señor. Si usted lo cree y lo confiesa y dice, he aceptado a Jesucristo como mi sanador, no hay aflicción ni enfermedad en usted que pueda permanecer. Pero la primera vez que usted sea débil y diga, bueno, sí, aún tengo eso, entonces usted vuelve a caer donde estaba. Usted firmó eso y lo ha recibido. Dice, sí, señor diablo, yo sí lo recibo. Oh, hermano. Oh, hermano. Párese usted ahí mientras que haya aliento en su cuerpo. Diga, yo me rehúso a recibir eso. Me rehúso a recibir eso. ¿Cómo se está sintiendo? De maravilla. ¡Aleluya! Así es. Eso es correcto. Muéstrele al diablo de lo que usted está hecho. Usted ha nacido de nuevo del Espíritu de Dios y no tiene por qué postrarse ante sus imágenes. Párese allí. Diga, yo no quiero tus cosas. Pues tiene aquí tu nombre. El médico dijo, a mí no me importa lo que él dice. Yo sé lo que Dios ha dicho. Fuera de aquí con eso. Correcto. Así hay que tratarlo a él. Devuélvaselo. Él fue quien se lo entregó a usted. Él será el que tendrá que llevárselo. Tendrá que llevárselo. Chalón, si este video fue de bendición para tu vida, dale me gusta, compártelo, y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dios os guarde, amado hermano y hermana. Quiero amarte, Señor, y sentir la paz excelse de tu amor. Quiero ser un instrumento que tú uses en gloria y honor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!